Así vivimos la casa del terror en Barrio Frenesí Es momento de entrar chicos No hombre ya no quiero No te pagues de lanza Hola, hola Yo soy el conde James Y seré tu guía en este recorrido Creo que escuchan con las almas perdidas ¿Qué tienes ahí? Hola, tú clico Ya no quiero No temas Si temo No carnal, ya güey, ya No, ya no ¿Tenemos que pasar por abajo? Nos vamos a pasar, claro que sí No mames Continúen No se coman los restos Cota, pues ya me despeine Este flequillo ya no lo vas a necesitar Ni modo ¿Qué es eso? Es el mismo güey, pero me está espantando Ay, no güey Ay, ese es como Anabel No mames, no Vas a escarmar No, pero pasen conmigo Me está esperando, mi comadre me está esperando Con permiso Primero ante todo la educación ¿No? Con permiso, con permiso No güey, alguien me va a salir aquí güey No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 No